Novedades de las celebridades Algunas celebridades estuvieron en el evento de la presentación del celular Pocket 2 de Huawei. El estudio de Chen Yao compartió nuevas instantáneas. Terrojo ámbar balanceándose, componga una canción de años dorados y caiga en el suave crepúsculo. Sea testigo de la nueva moda de Huawei Pocket 2 con Chen Yao. Huawei inauguró una fiesta muy nueva en San Ya. La transformación llama la atención y la imagen la defino yo. Sea testigo de la nueva moda de Huawei. Swan Dafei también estuvo en este evento de Huawei. Oficial la experiencia de moda con Swan Dafei que siempre debe trabajar duro, aprovechar el momento, restaura la verdad y disfruta del momento. Ve un poco de Swan mirando el mar de la noche. Sé valientes y feroces, sean libres como el viento. El actor One and You estuvo presente. El actor One and You estuvo presente. En este evento de Huawei. Two brand. El rey de la fotografía llegó a San Ya. Acompañando a Chen Yao Lin, Swan Dafei. Y siguen trabajando juntos la próxima vez. La actriz Lilian Di estuvo presente en este evento de Huawei. Sí, me estoy acercando al verano. Estoy muy feliz de participar en esta fiesta junto al mar y ser testigo de la belleza y de la integración de la tecnología y de la moda. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. El corazón late hacia las montañas y mares. Las montañas y los mares esconden significados profundos. Y Lilian Di, vi un deseo en el bosque, esperando con ansias este encuentro. Chen Du Lin compartió fotos de esta experiencia con Huawei. Estoy muy feliz de conocer nuevos amigos con mi pequeña caja de tesoro Huawei Pocket 2. Con One and You, Swan Dafei. Debemos seguir trabajando juntos. Otra foto grupal. One and You, Chen Du Lin, Swan Dafei. Se tomaron fotos para el evento de Huawei al que asistieron. Algunos internautas conocieron a Chen Du Lin, Swan Dafei, mientras estaban de vacaciones por Sanja. Las miradas de las estrellas femeninas eran igualmente impresionantes a los ojos de los transeúntes. El hermoso paisaje de la playa se convirtió en su fondo. Además, algunos internautas fotografiaron a One and You, que también apareció en ese lugar. El hermano, este traje realmente le va muy bien. El valor de la belleza se duplica. No sé qué otras celebridades conoceré por casualidad estando aquí en Sanja. Conocí a One and You, Shen Du Lin, Swan Dafei por casualidad en la playa. Parecían estar filmando un video promocional para Huawei. Ahora estoy a menos de dos metros de ellos. ¿Crees que debería subir y tomarme una foto grupal? Así comentaron algunos fans que vieron a los actores en Sanja. Son Shan realizó promoción de su drama Iceland en Sina. Comparte la feliz y constante Shauna de hoy con Son Shan en Sina. León León compartió nuevas instantáneas de unas vacaciones. Este año conquisté la cima de una montaña de 80 metros. Y también hice ondular varios fríos. Así publicó fotos el actor. Detalles del viaje de Shen Seyuan a Tailandia con su familia. Shen Seyuan fue a Tailandia con una pelota en la cabeza. Es decir, con un gorro. Y vio la iconización de la mano de Fichera para tomar fotos en Sibias. No puedo compararme con tus hermosas manos. Puedes enseñarnos algunos durante la transmisión en vivo. Escuché que las camisas florales han vuelto a estar de moda. Cierto, la forma en que Shen Seyuan mira el colchón de aire y observa esta imagen es como un dios. Comentaron los fans acerca de las fotos de Shen Seyuan. Paración con algunos personajes animados hacia el actor. Además, el actor actualizó en Weibo con la promoción de marca. Estoy muy feliz de ser el portavoz de la marca H20s. Ven conmigo a abrir la era del maquillaje avanzado. Con colchón de aire de alta definición. Con skin cushion de H20. Reparación de la piel de alta definición. E integración con el maquillaje. La actriz Chouye actualizó fotos en Weibo. Por favor, comparte tus sentimientos conmigo. Su Ke Yu actualizó fotos en Weibo. Indomable. Wang Yi Bo y su nueva publicidad de marca. La familia de limpieza y actesanía se origina en 1967. Amber Cleanseer Oil, el aceite de limpieza Amber, el desmaquillado y limpieza en un solo paso son más que solo limpieza. La combinación del desmaquillado y nutrición va más allá del desmaquillado y define la limpieza. Sae Shao Wei compartió fotos en Weibo. Xiao Yin y Xiao Xi son tan estúpidos que no pueden notar la diferencia, hablando de su personaje en este nuevo drama al cual está filmando. Chen Yue actualizó nuevas fotos en Weibo. Déjame intentarlo. Nini en la portada de la revista Harper's Bazaar. Cuando estás por un campo que está muy enfocado por el flash, desde el punto de vista de Nini, es esencialmente solo una cara al mundo, sin visto y ser. Siguen las discusiones como una sombra, pero Nini, que ha estado en la industria durante más de 10 años, ya ha formado un conjunto de métodos mentales para eliminar la interferencia. Cuando trabaje participativamente en el mundo, acepte la información y presuma tus habilidades al máximo, pero cuando necesito asentarme, también tengo que sacarlo. Mantén la distancia y mantente despierto y concentrado. Presta más atención a tus propios sentimientos y practica bien. Sir Raba en la portada de la revista Leo Oficial. Sir Raba, como decía John Wickhaman, el blanco es el color que refleja en mayor medida la luz. Pero que también es el color más fácil de detectar, con el anhelo de la pureza creamos un sueño blanco puro. De cara al mundo, la actual Dill Raba parece haber roto un chaduro inquebrantable y comenzó a recrearle. Su estudio publicó un video en alusión a la portada de esta revista. La portada de la marcha de la moda de Dill Raba, pagando en la conciencia, buscando un rincón tranquilo, al entrar en el reino ilimitado, la luz de huelga blanca o lateral de Shao Di.